Ya volvemos con buenos días a todos con el auspicio de andar bien tiene un plus, protein plus. La piratería no es TVN. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor. Haciendo esas cosas te pueden llevar hasta 15 años en prisión y una multa de mucho dinero. Para más información visita ap.tvn.cl. Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor. Haciendo esas cosas te pueden llevar hasta 15 años en prisión y una multa de mucho dinero. Para más información visita ap.tvn.cl. Apaga tu tele. La piratería no es TVN. La piratería no es TVN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!